Marianela, Ezequiel, Amparo. Los muebles tienen una nota de nostalgia. Natalia, Emilio, Milagros. A partir de que tenemos la fotografía o los planos, es una cuestión de redibujarlo. Y muchos más. Falta poco para conocerlos. Falta poco para la segunda temporada de Buscas de Avanzada. Jueves a las 21.30 en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!